Varios accidentes de tránsito han sucedido en las calles de Loja desde este fin de semana e inicio. La causa probable del incidente sería el respeto a las señales de tránsito, ya que existen semáforos en los lugares, pero como hay cuarentena, circulan sin cuidado pensando que se puede manejar como si fuera una pista de carrera. Los accidentes se han presentado el fin de semana, tuvimos el reporte de seis accidentes de tránsito. Lo bueno de ello, no hubo víctimas que lamentar, sino solamente daños materiales en los vehículos. Es importante destacar que los seis accidentes de tránsito se presentaron por el factor humano, es decir, no tiene nada que ver con los dispositivos, con la congestión o con circunstancias de esas, sino que es el conductor como tal el que produjo el accidente por la inobservancia e impericia de lo que corresponde a las leyes y reglamentos de tránsito. Uno de ellos con daños materiales y el otro que representó con 12 personas que están heridas. Lo importante es que están fuera de peligro. Fue producto que estaban en una motocicleta, quizás el exceso de la velocidad, un montículo que había en el piso provocó que la motocicleta los arrojara hacia el exterior y producto de ello sufrieron heridas en las personas. A pesar de que en los vehículos donde se trasladaban estas personas involucradas se ha dado a pérdida, en el accidente se encuentran ellos estables con leves contusiones. Aguilar hace un llamado a la ciudadanía para que al momento de circular lo hagan con cuidado. Es importante recalcar a la ciudadanía, estamos en un semáforo amarillo, la movilidad está reducida a un 30% y se supone que las precauciones tenemos que seguirlas manteniendo, no podemos nosotros considerarnos en una pista o considerarnos que está habilitada la ciudad para cada uno de los conductores. Los controles continúan en las vías, ciudad y parroquias rurales. Es necesario que la ciudadanía comprenda que esto es parte fundamental para la seguridad durante esta cuarentena. El 100% de los accidentes provocados desde que se inició esta emergencia sanitaria, el 100% es factor humano. Con cámaras de Armando Gangu, le informó Luis Estupiñán.